¿Y a ustedes arenas cuánto les han dado? A nosotros en teoría nos dan 12 mil, pero de los 12 mil nosotros como diputados únicamente podemos hacer manejo de 5 mil dólares para contratar personal. ¿Quién se los está bajando? ¿La asamblea legislativa o su partido? A ver, yo no le llamaría a bajar, lo que pasa es que... Sí, le están dando en la nuca, le están hueviando la parte que le toca, ¿para qué? Para pagarle a Rolando Alvarenga, para pagarle a Rosa, a Claudio, no sé qué diablo, que nunca llegan a trabajar y cobran más de 3 mil bolas al mes y se lo están quitando de la planilla de ustedes. Obviamente se contratan asesores de primer nivel que están ahí. ¡Ay, Dios! Ahora son asesores de primer nivel que nos dieron en toda la campaña con el candidato presidencial.